Se desmiente la noticia de la ONU y la supuesta Tercera Guerra Mundial. Pánico y alarma se generó al difundir que la Tercera Guerra Mundial había comenzado con los bombardeos contra el Estado Islámico. Al parecer se malinterpretaron las palabras del rey Abdalá II de Jordania que llamó a la comunidad internacional a enfrentar unida a grupos de sacrílegos sin ley o terroristas que desencadenaron una Tercera Guerra Mundial contra la humanidad. También fue difundido un falso posicionamiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Después de esa información se vertieron supuestas declaraciones de la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, Raimond Amur Mokaité, en el sentido de que la Tercera Guerra Mundial había sido declarada oficialmente por el organismo internacional. Sin embargo, no hubo ninguna declaración de la funcionaria y los medios basaron la información en los estatutos del Consejo de la ONU que informan que cuando cinco países o más se unen contra un objetivo puede ser considerada guerra mundial. Para que se considere a un conflicto internacional guerra mundial es necesaria la participación de naciones de los cinco continentes. Por otra parte, el Estado Islámico no es un país. La noticia provocó pánico en las redes sociales y la mayoría de los medios que la difundieron la borraron de sus sitios digital horas después.